Gran engaño, mentiras que quisieron convertir en verdades, pero la claridad que la verdad siempre sale a la luz. Y me siento muy contenta hoy de tener aquí a Guadalupe Lizárraga, al padre biológico del hijo de la señora Isabel Miranda de Wallace, que tanto ha mentido. Agradezco muchísimo a los medios de comunicación y a todas las reporteras y reporteros que hoy nos acompañan. Me acompañan en esta conferencia también Guadalupe Lizárraga y el activista David Berter, un gran investigador y periodista también que tenemos, que ha hecho una labor extraordinaria en estos casos de injusticia. Y en este día los convocamos para hablar de un tema difícil pero necesario en la búsqueda de la verdad y de la justicia, porque lo que México quiere es verdades y justicia. Uno de mis ejes de trabajo, como lo han escuchado, es la lucha por la liberación de presos políticos. Además, a la oficina han llegado casos de personas injustamente presas. En las cárceles del país hay decenas de personas cuyos procesos han estado viciados, que llevan años en prisión, aunque son inocentes. Además de estas personas privadas de la libertad que han padecido tortura y tratos crueles, esto no puede seguir pasando en México. Ya no más. Desde nuestras esferas de competencia estamos haciendo foros, analizando en qué podemos aportar en materia legislativa para contribuir a la pacificación del país en esta cuarta transformación. Y tener justicia y verdad es lo primordial. Antes de darle la palabra a quienes hoy me acompañan, mencionaré yo misma padecí la influencia negativa de la señora Isabel Miranda de Igualas. Con funcionarios de la Procuraduría de Guerrero, con el entonces procurador Iñaki Blanco, de constantes ataques que se me revivaron en contexto electoral, señalándome, denunciando cosas que no ocurrieron. Nadie merece esto. Nadie merece ser calumniado y perseguido por alguien que tenga poder. Dejo la palabra a la periodista Guadalupe Lizárraga, quien denunciará en este recinto la fabricación del secuestro Wallace. Y también le daremos la palabra a David Berter, que hablará al respecto y del impacto social por las violaciones de derechos humanos cometidas para sostener este caso. Quiero decirles que este caso o estos casos los viví en carne propia. En carne propia de una persona con mucho poder de gobiernos pasados que se lo dieron. Una persona que tuvo el poder de meterse a la prisión, a las celdas, a torturar. Con el poder de decir a las autoridades carcelarias que se nos torturara. Todos los días yo tenía tortura. Todos los días. Y tengo testigo de eso. Que aquí tengo una testigo también. De cómo se me torturaba diariamente por órdenes de la señora Isabel Miranda de Wallace. Una tortura psicológica que yo no sé cuánta fortaleza me dio Dios porque Dios me puso en este lugar para poder defender a aquellos que no tienen voz. Porque aguantar una tortura de ese tamaño no es fácil. Entrar a una prisión y te torturen psicológicamente y golpes. Yo alcanzaba a oír también los gritos de los presos allí cada noche. Gritaban cada noche que lo siento siempre en la sangre. Ese es un dolor que después de verte privado de tu libertad, que te estén torturando diariamente y psicológicamente, no puede ser un país donde estamos pidiendo justicia y donde estamos pidiendo paz. No más mentiras. No más fabricación de delitos. Y esta mentira tiene que pasar. Tenemos al señor hoy, al padre biológico, del supuesto secuestrado, que por ello hay víctimas encarceladas y torturadas, de esa gran mentira y que me va a dar muchísimo gusto escucharlos. Se los dejo, pues, Guadalupe, te doy la palabra. Muchas gracias. Agradezco a la senadora Néstora Salgado por tener la valentía, el valor de abrirnos estas puertas de este poder público para hacer la denuncia formal por las agresiones recibidas por parte de Isabel Miranda Torres, Isabel Miranda de Wallace, y también por parte de la diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta, quien en el Congreso sobre la fabricación, en el foro que tuvimos en la Cámara de Diputados sobre la fabricación de culpables, me pidió que no mencionara el nombre de Isabel ni el de su hijo, que podía pasar algo grave y que era mejor evitar enfrentamientos. Lo digo así de frente, también porque la fabricación del caso desde 2005 ha generado muchas violaciones de derechos humanos. Yo empecé a investigar el caso en 2013 porque el caso de Néstora Salgado me llevó a conocer a Isabel Miranda. Cuando ella tuvo la injerencia ante un juez federal, cuando ya Néstora tenía la libertad, Isabel Miranda se metió y habló con el juez, habló con la prensa, con muchos de los medios, para pedir que no saliera en libertad Néstora Salgado. Eso le costó a la senadora un año, tres meses más. Hace cinco años inicié esta investigación y he escrito más de 80 reportajes y notas, sobre todo enfocándome a las víctimas, a las pruebas, he revelado las pruebas que han fabricado desde la Procuraduría General de la República los ministeriales que le han ayudado a Isabel Miranda Torres, que son el ministerial Braulio Robles Zúñiga, que ustedes lo recordarán, por haber aspirado a ser candidato a fiscal anticorrupción. Otro de los ministeriales identificados en las torturas es Osvaldo Jiménez Juárez, también Fermín Ubaldo Cruz. A partir de allí, Isabel Miranda Torres entraba a discreción por la autorización de Renato Sales Heredia, a discreción a los penales y torturó y coordinó las torturas de tres de las víctimas, de tres de sus inculpados, César Freire Morales, Alberto Castillo Cruz y Jacobo Tagle Dovin. En esas torturas, ella participó directamente, además de las detenciones ilegales. Participar directamente es con escupitajos, cachetadas, tortura psicológica y todavía de decir dónde les daban los toques eléctricos. Las denuncias están formalmente ya en la Fiscalía General de la República. Se abrió una carpeta de investigación en su contra y la Fiscalía está investigando. Quiero darle la palabra al padre biológico, pero antes voy a poner la voz de Isabel Miranda. Su mensaje en televisión. Esto no es un tema de paternidad, pero si lo que tienes duda es si José Enrique Gualas Díaz es el padre de Gualberto Gualas Miranda, está probado científicamente y aquí está la prueba. La prueba es el ADN que como tú sabes tiene 99.9% de certeza cuando hacen la confronta, la confronta de mi hijo, Gualberto Gualas Miranda, con José Enrique Gualas, yo el 99.9% y aquí la tengo. O sea, sí es suyo. ¿Paso, por favor? ¿Puede pasar, por favor, ahora? Pues, agradezco a todos ustedes la atención, el hecho de que me han permitido ocupar esta tribuna y nada más quisiera aclarar una situación acerca de esto. Cuando Isabel me comentó el secuestro de mi hijo, me sentí muy afectado y le dije, pues eso se puede solfrenar con una muestra de sangre. Y le digo, si es necesario, yo me presento a dar esa muestra. Ella aceptó, después me llamó y me dijo que fuera, que viniera acá a dar la muestra, pero me llamó mucho la atención, esto está en mi declaración firmada y avalada, me llamó mucho la atención que entramos a la siedu, pues como si fuera mi casa o la casa de ella, ¿no? Y, este, dando órdenes a la señora de cómo debía de realizarse el proceso, llamando a las personas, tú ven acá, pásale para allá. Este, aquí viene Enrique, viene a dar una muestra de sangre, pero ¿cómo le vamos a hacer? Pásame al laboratorio. Previamente me dio un guante, un aparato ortopédico, negro, que me lo puse en la mano. Y dijo, tú nada más vas a decir que no puedes firmar porque estás incapacitado, te lastimaste la mano. Bueno, al respecto, a la hora de que se identifica la persona para entrar a las oficinas, me identifiqué y me dice, tiene que firmar este papel. Ella dijo, no, no puede firmar, viene conmigo, no puede firmar, yo firmo por él. Y ella firmó y me dijo, con mucha seguridad, no, yo hago la firma de Enrique, no hay problema, yo controlo todo. Cuando pasamos ya, me tomaron la muestra de sangre. Y menciono esto porque fue lo único que me llamó la atención de los demás. Pues, no sé, he estado ajeno tanto al desarrollo de mi hijo, porque se me negó, como a la vida de ella. En ese aspecto yo no puedo opinar absolutamente nada. Y les ruego me disculpen, porque no puedo darles más detalles. Es todo, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a pasar la voz a David Bertet. Es un activista que viene de Canadá, de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, Envero, quien me pidió, por medio de él, yo tuve también información sobre el caso Wallace, sobre la fabricación del caso Wallace. Él empezó a apoyarme en esta investigación, y lo quiero reconocer como periodista, a quien ha defendido a las víctimas de fabricación de culpables. Porque desde esta tribuna también queremos pedir la libertad de las víctimas de Isabel Miranda Torres. Adelante, David. Muchas gracias. A la luz de los elementos que fueron presentados hoy, elementos con los que culmina la investigación que llevó a cabo la periodista independiente Guadalupe Lizárraga sobre el falso caso Wallace, es hora para México de sacar conclusiones y de iniciar, después de 14 años de mentiras y de injusticia, una reflexión sincera, una reflexión de fondo sobre lo que realmente significa el Estado de Derecho y la profunda vulneración a esos derechos que ha generado la fabricación de culpables y el caso fabricado por Isabel Miranda Torres en particular. Una sociedad como la sociedad mexicana no puede hacer la economía de semejante reflexión, empezando con los principales medios de comunicación y periodistas que participaron activamente en la fabricación del caso Wallace, sea por consigna, por conveniencia o simplemente por pura incompetencia. También tengo que decir que organizaciones no gubernamentales y gubernamentales de defensa de los derechos humanos que en su momento siguieron el camino de la falsedad que los invitaba a seguir Isabel Miranda Torres a través de su fundación Alto al Secuestro, también ellos tienen que reflexionar sobre sus propias acciones, discursos y sus omisiones. En particular, las innumerables oportunidades que tuvieron estas organizaciones para actuar y no lo hicieron. ONGs que, por ejemplo, supieron el caso Wallace, ONGs a las que las víctimas y los familiares de las víctimas del caso Wallace acudieron, a las que pidieron ayuda y que se negaron a brindarles el apoyo al que tenían derecho. Estas organizaciones deben iniciar inmediatamente esta profunda reflexión sobre el camino equivocado que decidieron tomar. Sus decisiones tuvieron consecuencias sumamente negativas sobre el tiempo que duró, no solamente esa mentira del falso secuestro y asesinato de Hugo Alberto, sino también sobre el tiempo que duró y que sigue durando el sufrimiento de las víctimas injustamente acusadas por Miranda Torres. Con respecto a los funcionarios públicos que se prestaron a la construcción de la mentira, empezando con actos de tortura contra las víctimas para que se declararan culpables, la ocultación de pruebas de tortura y de violaciones al debido proceso por parte de entidades estatales como la CNDH, las detenciones extrajudiciales en ciedo y cedo de las mismas, de sus familiares, de sus defensores. La siembra de pruebas, el tráfico de influencias, la fabricación de documentos falsos. Esos sujetos tendrán que responder de sus actos, sea por la vía civil o penal. Claro está, algunos tienen interés en seguir alegando que la trayectoria de Isabel Miranda como representante, supuesta representante de la sociedad civil, como vocera de la política estatal anterior de seguridad y antisecuestros, y quien en el 2010 recibió el premio de derechos humanos de las manos de uno de sus principales aliados, desde el inicio, el expresidente Felipe Calderón. Entonces, algunos dirán que ahora justifica que Isabel Miranda permanezca intocable. De hecho, algunos senadores ya lo han hecho en un punto de acuerdo de fecha 11 de abril del 2019, de este año. Dichas personas no pueden estar más equivocadas. El Estado de Derecho es para todos y nadie, absolutamente nadie, puede presumir estar por encima de la ley. Si Isabel Miranda recibió el premio de derechos humanos en el 2010, entonces que se lo quiten de inmediato y que se lo otorguen a un mexicano o a una mexicana que realmente se destaca por su compromiso real, sincero, entero, a favor de los derechos humanos. En el país no hacen falta errores, vivos o muertos, que sí merecen ese premio. Tengo que agregar que fueron muy pocos los que participaron a la obra de justicia y de verdad que iniciamos desde el 2013, después de la liberación de Florence Cases por la Suprema Corte de Justicia. Fueron muy pocos. Algunos periodistas, algunos juristas, algunos representantes de ONG se dieron cuenta de la mentira y se negaron a seguir participando en el falso caso Wallace. Pero el hecho de no participar no es suficiente. Los que trabajamos en el caso, los que apoyamos a las víctimas y a sus familiares, los que investigamos y que buscamos la verdad, los que transmitimos información objetiva a través de nuestras redes sociales o los espacios mediáticos que nos otorgaban, los que intervenimos en los procesos para que no se cometieran más violaciones al debido proceso y a los derechos de las víctimas, los que hicimos todo lo posible para proteger a sujetos que Miranda Torres planeaba detener, somos los que a diferentes grados fuimos blancos de los intentos de intimidación, difamación, desprestigio, represalias, hasta de secuestro y de intento de secuestro por parte de los cómplices de Miranda Torres, empezando con la senadora Néstora Salgado, la periodista Guedalupe Lizarraga, las abogadas Ambar Treviño e Ivonne Mares y los activistas Giel Mesa y Mary Sainz. Mis agradecimientos a los pocos, a los muy pocos, que directa o indirectamente con nosotros hicieron ese trabajo. Miranda Torres nos puede difamar, nos puede calificar como defensores de los secuestradores, nosotros sabemos que somos los humildes defensores de las verdaderas víctimas y que solamente hacemos lo correcto y lo que nos corresponda. En adición a los probables delitos cometidos por Isabel Miranda Torres y funcionarios públicos y ex titulares de la entonces PGR para fabricar el caso Wallace, pedimos a la Fiscalía que Isabel Miranda Torres sea también investigada por los interrogatorios ilegales y visitas extrajudiciales a los penales que Néstora acaba de mencionar y que también ella llevó a cabo en los penales e instalaciones de la CEDO en compañía de Alejandro Marti a personas injustamente inculpadas en el caso Marti, Noe Robles, Pablo Solorzano, Luis Manuel Casillo Rentería y Garu Ulises Carrillo Tenorio. Finalmente pedimos que el caso Wallace sea reconocido como un ejemplo paradigmático del crimen de lesa humanidad perpetrado en contra de la población civil mexicana por los gobiernos federales y estatales anteriores en el marco de la política nacional de seguridad que es el crimen de fabricación de culpables. Esperamos y pedimos la liberación inmediata de las siete víctimas injustamente encarceladas en el caso Wallace. Muchas gracias. Quiero decirles con toda firmeza y con toda seguridad que vamos a seguir luchando para que no haya más víctimas. Estoy del lado de las víctimas siempre. No aprobamos el secuestro, no aprobamos la tortura. En México estas prácticas se tienen que eliminar. No podemos permitir que haya más secuestrados. Eso es un hecho. Estamos del lado de nuestra gente. De nuestra gente en México que ha sufrido todos estos secuestros, extorsiones, torturas, desapariciones. Estamos con las víctimas. Pero buscamos justicia. Buscamos paz. Buscamos que cada culpable tenga su merecido castigo. Y vamos a estar allí poniendo el dedo para que esto así sea. Con esto no queremos decir que estamos de otro lado. Simplemente buscamos la verdad. Buscamos que lo que la señora ha hecho, como fue en el caso de la gota de sangre, que dice que coincide con el hijo, con la hija, que sí es del señor Wallace, y aquí está el padre biológico y que no tienen la misma sangre, entonces, ¿cómo puede ser cierto? Ahí está la aberración más grande. Porque está el padre biológico presente y la gota de sangre coincidía con la hija del señor Wallace. Ahí está la mentira más clara y eso no puede ser más real. No quisiera que se interprete o malinterprete que nosotros defendemos a criminales. Jamás va a pasar eso. Lo que estamos diciendo es que las personas detenidas están por un delito fabricado y que los que cometieron un delito lo paguen. Sí, señor. Y vamos a estar desde el Senado exigiendo que esos culpables, que esa persona que se atrevió, a torturar o a secuestrar a una persona, lo pague con lo peor que pueda haber en este mundo, porque no se vale que una persona está torturada o secuestrada. Estamos del lado de las víctimas. Quiero expresar mi apoyo al sindicato de corresponsales en el extranjero por las denuncias que han expresado, violaciones a sus derechos laborales. Deseamos que se revise su caso y se atiendan las demandas justas en materia laboral. Así mismo me pronuncio por el respeto irrestricto a la libertad de expresión que no se censure en ningún medio público. El trabajo honesto de periodistas como Guadalupe, como Patty, por ejemplo, Patricia Barba, que ha hecho también un gran trabajo. Hay muchos periodistas que verdaderamente se han esforzado a buscar verdades. Pero claro, los que están aliados o que estuvieron aliados con un sistema, nos han pegado y nos van a seguir golpeando. Espero que después de esto voy a leer lo que van a sacar diciendo de nosotros, porque nos han dado con todo. Pero estamos aquí con toda la fortaleza. Y decir, vamos a buscar la justicia y la verdad. Así nos podrán golpear mil veces. Estamos dispuestos a aguantar eso y más. Pero buscamos verdades. Buscamos que en México nadie más sea secuestrado y con toda la impunidad. Vamos a buscar que no se repita. Luchemos juntos para que en México no se esté viviendo lo que estamos viviendo. Muchísimas gracias por su atención y su apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Senadora. Queremos hacer unas preguntas. Les pregunta entonces, senadora Andrea Becerril, de La Jornada. Senadora, yo quisiera alguna precisión. Yo no tengo el conocimiento tanto del caso Wallace, pero por lo que ustedes acaban aquí de denunciar, el secuestro de su hijo fue inventado por ella y debido a eso están en prisión desde hace años siete personas. Los investigadores están aquí. Lo que yo digo es que se mostró una gota de sangre en un departamento que nunca estuvo en custodia, en cadena de custodia. A los seis meses apareció una gota de sangre que dijeron que coincidía con la hija de Wallace, del señor Wallace. Aquí está el padre biológico. No pudo haber coincidido porque es diferente tipo de sangre. Pero la respuesta la dan los investigadores. No, pero también para usted, ¿qué es lo que va a hacer exactamente? ¿Qué va a pedir? ¿Que se reabre el caso? ¿O cuál será el procedimiento jurídico? No. El caso fue fabricado y lo que ya se hizo desde el 11 de diciembre, se puso la denuncia formal ante la Fiscalía General de la República, el 11 de diciembre de 2018. Hay una carpeta de investigación abierta por la falsedad del caso, que es lo que está haciendo ya la Fiscalía. Lo que nosotros estamos haciendo es denunciándolo mediáticamente por el silencio de los medios, porque se ha mantenido en silencio este caso cuando ya hay una carpeta de investigación abierta contra esta persona. Hay una respuesta muy clara del Señor. Cuando Él dijo que la señora firmó y que a Él le pusieron una prótesis en la mano para decir que no podía firmar, precisamente porque ella firmó diciendo que la sangre era de Gualas, pero Él, por eso no firmó, porque, y la, y la, y la, como, coincidiendo en la prueba, porque se dice que es de Gualas, porque ella lo firmó, pero la prueba está que aquí está el papá. No es la, o sea, coincide con la sangre de Él, pero no con la sangre del Señor Gualas. Lo que no sabemos es si esa gota de sangre es la del padre biológico o la, o de la hermana de Gualberto. ¿Por qué? Porque el aperito que hace ese trabajo de análisis de ADN marca XX, que son los cromosomas homólogos femeninos. Entonces, ahí es una gota de sangre de mujer, dice el aperito. Cuando se le cuestiona en la defensa, la defensa de los inculpados se da cuenta y ante juez federal cuestiona al aperito. ¿Por qué es sangre de mujer si se supone que era de Gualberto? Entonces, el aperito responde que es un error de dedo. Cuando el error de dedo es improbable, no se puede aceptar porque se trata de una letra que cambia el género. XX mujer, XY hombre. Entonces, el error de una profesional forense de la Procuraduría General de la República, entonces, pues es inaceptable. Tenemos dos preguntas más. Les pregunta ahora Amador Narcia, de Noticieros Televisa. Buen día, senadora. Buenos días a todos y a todas. Como se puede imaginar, han pasado varios años y estamos ahorita recapitulando entre los compañeros para acordarnos. Preguntarle varias. La primera, ¿por qué la señora de Gualas la agarró contra usted cuando impugnó su situación? Dio nombres, en este caso el de Renato Sales. ¿Qué otros funcionarios de la administración pasada participaron? ¿Y qué pruebas tienen, sobre todo, para hacer esta afirmación? Que es una afirmación bastante fuerte. Y preguntarle, por último, ¿qué pasó con este joven? ¿Cómo falleció? ¿Quién lo secuestró? ¿No lo secuestraron? Porque, obviamente, quedan bastantes dudas al aire. Muchas gracias. ¿Por qué la agarró con Néstora Salgado? La agarró porque era la persona que podía presionar para que Néstora no saliera por su organización alto a secuestro. Porque a Néstora le quisieron poner la máscara de secuestradora. Y cuando ella sale a decir que Néstora es secuestradora y con todo el poder, y porque detrás de todo eso estaban los abogados de la... ¿Cómo se llama? De los videos pornográficos, de la pornografía infantil. O sea, la señora a mí no me conoce. La señora nunca... Ella no conoce mi pueblo. La gente del pueblo puede decir verdades que la señora nunca fue a... ¿Por qué la señora nunca presentó a sus supuestas víctimas diciendo que no tenían dinero para venir a carearse conmigo siendo quien es Isabel Miranda de Wallace? ¿No podía pagar un autobús? ¿Fue posible que yo les mandara un autobús a sus supuestas víctimas para que vinieran a darme la cara y no ella que las defendía? Teniendo tanto dinero, ¿no pudo pagar un pasaje de 400 pesos? O sea, es ridículo. Además, hay un vínculo de Iñaki Blanco, que fue procurador de Guerrero. Es quien fabricó los delitos de secuestro, de 48 secuestros. Se los fabricó a Néstor A. Salgado. Y es Iñaki Blanco, en 2010, fue testigo de cargo del caso Wallace. Es decir, ya trabajaba para Isabel Miranda desde entonces. Sí, pero ¿quién es el más descubrimiento involucrado que es funcionario público? ¿Ahora no preguntarle? Leanle a los angelespress.org, ahí viene la lista de funcionarios, vienen todos los reportajes para darle paso a otras preguntas. Perfecto, pero ¿en las que Renato Sález? Renato Sález fue denunciado por César Freire Morales, uno de los inculpados con más torturas directamente por Isabel Miranda. Incluso ahí en Los Ángeles Press viene toda la información sobre las denuncias que hace César Freire Morales y que Proceso ignoró por darle preferencia a un artículo de opinión de Renato Sález. La última pregunta es de José Raúl Linares, de Proceso. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, la primera es preguntarles la respuesta con la acusación que hace la periodista. ¿Qué opinión le merece? Primero, que ayer precisamente el presidente le dio espaldarazo a Isabel Miranda de Wallace amagando al periodista Ricardo Rafael por el reportaje que publicamos ayer. Y la otra es para el doctor León. También preguntarle por qué sale usted, ¿cuáles han sido las causas que ahorita en este momento, bueno, pues a bandera para salir en un momento, bueno, pues 14 años después, entendemos cómo se le fueron encima a la senadora a la senadora Nestora. Y también preguntarle qué van a hacer políticamente en el caso de su fracción parlamentaria al recurso que presentaron varios senadores para precisamente tirar el paso. Lo que dijo el presidente no lo sé respecto a Proceso o a Ricardo Rafael. Lo que sacó Ricardo Rafael con otra periodista de Proceso es un recuento, escuetos porque no está completo, es un recuento de las investigaciones que he hecho durante cinco años. Son 14 años de mentiras, sí, pero los últimos cinco años yo he estado revelando sistemáticamente la fabricación del caso. En el caso de allí viene, ¿por qué? En Los Ángeles Press viene también, ¿por qué hasta ahora declara el doctor Carlos León Miranda? Y uno de los motivos, lo sabemos todos, es por las amenazas. Además, hay un hijo que también fue asesinado, o un supuesto accidente. Sí, mire, yo no declaré esta cuestión porque, a pesar de los años que han pasado, por lo que mencionó Lupita, pero además de esto, porque yo quería estar aparte de esta cuestión, nunca me ha interesado meterme en este tipo de borlotes. Sin embargo, viendo todo el problema que se ha suscitado con las personas detenidas y ante la incertidumbre personal que yo tengo de si mi hijo vive o está muerto realmente, porque ninguno de los aquí presentes puede afirmar ni una cosa ni otra, esa misma duda me llevó a participar. ¿Cómo? Pues si en caso de que él estuviera vivo, tratando de aliviar el dolor de estas personas detenidas. Y pues creo que tuve que salir de mi ostracismo cuando Lupita, como investigadora, que ha encontrado todo hasta el árbol genealógico, tanto de ella como mío, y lo tiene en diferentes artículos, pues me ganó la realidad y me puse a pensar si valía la pena hacer esto. Pues yo lo único que confieso es que soy el padre biológico, que estuve casado con Isabel, y nada más que jamás tuve que ver con la educación o la formación de mi hijo Alberto, y que además de eso, digo, no, nunca tuve que ver, y no quiero especificar las causas por las cuales me retiré de la familia, pero, y menos si no tuve que ver con... Gracias. Gracias. Gracias.